vamos a darle caña no que no está el tema vamos a quitar esto vamos a ponerlo ya porque es total aquí a veces se ve bien esto ya se ve bien estoy usando en ibarra al bar tengo que darle al charly en el mercado donde estábamos no me acuerdo estamos con las movidas es que lo sabía es que lo sabía puta mierda de mando de los cojones es que lo sabía cómo estás el mando está full batería y se ha pagado dos veces es que qué mierda de indicador de batería del mando por dios no puedo con él es malísimo tío qué puta mierda de indicador de batería de mierda es que si lo peor que me echa la cara no cambia la luz no hace nada que digas no es que la luz está un poco más fuerte o más light en función de la cara qué puta mierda de verdad para darle un puñetazo que lo inventó hoy y si le ponemos un medidor de nivel de batería es que no hay que cargar el móvil luego como sea no mal que tengo esto vamos a quitar todo para que se cargue rápido el móvil ya con esta puta mierda no tengo que jugar ahora conectado porque si no lo va y menos porque tengo esto a ver si se puede porque yo no me acuerdo ya de hacer esto más que no puedo con él es que no puedo con el mando es que de verdad estas tonterías del mando me sacan de quicio vamos a ver va tenía yo algo nuevo tenía atrás a dachis pero no me las quiero poner lo mejor que hay es esta loco pero es que mejor que la que llevo pero podemos esperar un poco a ver y puños hay mejores esto ponen pureza y esto es corrupción es completamente distinto yo creo que ya está vamos a darle es sorpresa no esperaba que cogieran un grupo tres años así sin saber realmente nada de nosotros imagino que el bueno de toki chino les habrá sorprendido aparte de eso está claro que la es una cosa está complicada por aquí aparecen enemigos de la tropa del tamaño pero imagino que no es posible ya sería lo ganado con el no no había movidas de los demás loco para nosotros al oeste de la provincia de guaguare hasta el maraguara en el baile en el viento en el viento se vio que es el viento oda movidas para adelante vamos aquí tenemos que pegarlos con los y votos me cago en su muñe ahí es los y votos es que es difícil los y votos es que es difícil los y votos que le viven los y votos que le viven Mataza de la lanza Y se va todo loco corriendo, ¿sabes? ¿Esto es el campo de batalla? Yo creo que no Menos mal, no es la del campo de batalla Pero esta también es chunga Parece que no voy a iniciar una nueva batalla en cualquier momento Diría que es la oportunidad perfecta para ponernos a prueba Porque me des algo, tío No me das nada, tío, que triste, ¿no? Porque ha agarrado Cuando viene esta mierda aquí Que tengo que hacerle un... Ay, qué tonpedida Vamos a subir un nivel Un nivel a Eter No hay que olvidarse de la fuerza, eh De la Stronger Pero como es que esto también entra bien, eh Es que tengo un sueño, eh Pero es ni normal Vamos para allá Una valla ¿Qué hay que hacer ahí? Pero también en este montón Esto podéis tener un ejército de Clanny con agua Pero... No te va a pasar el suicidio No te va a pasar el pitulo no lo tocáis Gestos Menudo gestos Vale Que te apartes, payaso Que te apartes, payaso Ya salta tu cara a los periódicos de mañana No te preocupes Una piedra espiritual Tamaño pequeño Como tu pincha A tu casa Vámonos La tengo a puntito de transformarse la espada, eh Yo es que hasta creo que es que me la guardaría y todo Es gilipollas Push it out The limit The limit The limit No regret ¿Uno me cargo? No te lo comas Vale Hay que llevar cuidado porque se lo come el cabrón ¿Dónde estás? Que te hago el puñetazo El puñetazo cargado Es el mal Puñetazo la tráquea Te hago algo el puñetazo Te hago algo No me dejéis aquí No me gustaría pasarme Aquí toda mi otra vida Pero ¿cuántas vidas tienes? ¿Dos? ¿Y por qué dos? O sea, es que lo que no entiendo Porque no diez A ver, ahí tenemos a un mono A un donking Vale Vamos a ponernos aquí detrás del donking Y hago así ¡Puñetazo! Vale Es que no le queda nada de vida Si es que no le queda nada de vida Vale Tengo el Vale, tengo una gana de que me den El doble El espíritu triple Y el doble espíritu Luego que flipas Mira mi colega Mi compadre Mi colega Como más compadre Están esperando para almorzar Lo que pasa es que el pavo dice Bueno, aquí no hay nada más que hacer por ahora ¿No? Push it out the limit The limit Aquí creo que hay otro donking con ¿Sabes? Me ha dado una hostia que me ha puesto a pensar Una hostia que no quiero dos igual ¿Vale? Simplemente lo digo ¡Pam! No se ve la cámara Es lo mejor que haya En este momento lo mejor es la cámara Una abuela, tío Una yamámbara, tío Esto pasa porque no cuidas a vuestras abuelas, cabrones Esos son unos ratas De lo que esto pasa por las abuelas Y no me ha dejado visco Porque no ha querido Ah, cuando está transformada Si le das un ataque fuerte Hace un Hace un Un haz de energía Pues aquí me gusta Ay, déjame en paz Eso es como lo dice él, ¿vale? ¡Epa, chaco, dame a puto crack! ¡A tu puta casa! Están esperando para tomarte el té de las doce Vale, yo he vinido por aquí ¿Vale? Yo he vinido He visto esto Y ahora vamos a ver esto por aquí ¿Qué hay por aquí? ¿Qué push it off the limit? Por aquí tenemos una salida Y por aquí tenemos otra salida Vale Tenemos dos salidas Salidas Hay que ir por los dos lados, ¿vale? O sea, la verdad es que hay que llevar cuidado ¿Por qué? Push it off the limit The limit The limit No, no, no ¿Qué hacía esto aquí, gatico? ¿Qué hacía esto aquí, bonito? Vete conmigo ¡Ay, la goteta! ¡La goteta! Vamos a ver A ver Aquí arriba había alguien Hostia Un mono Ah, vale, un mono Vale, vale, vale Es que con el Y el gato lo dirá Será cabrón El gato Será cabrón Y el gato lo tira, tío El gato dice ¡Ata! Tenemos que ir a todas las partes, ¿vale? O sea que vamos a irnos por aquí Ya que estamos Vale Bueno, no me acuerdo yo Intentarme pasar esto En la dificultad máxima Que es que eso es una locura En la dificultad máxima No tiene sentido, ¿vale? Aquí sí, más o menos Me lo sé de memoria Vale Pero esto es una locura Vale, ahí hay una caja Ahí hay una abuela Ahí hay un capa Es que el capa te suelta De todo el cabrón ¿Sabes? Hay que matarlo A ver, ya, ya Oye, ese ceboll Ese es el gato Que se aburre Espera aquí, señora abuela Es que se ha entochado La abuela Ya os acordáis De quien os creó Así me lo agradecéis Que suena abuela Es que la antigua japón Era turbio La antigua japón Era turbio Hermano, me he acojonado vivo Creo que será el mono, ¿no? A tomar por culo Piso a tomar en el cuello Es que así me pego Con el mono de Trankis ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí que están muertos Hombre Muy bien Ya cuando alasteis No os acordáis No pienso daros nada No sé si eso Si de la espada O sea, de los guantes O el enemigo Es que lo bueno Es que lo bueno del sensor De tesoros Nano Es que es muy bueno Sí, hay un calamita Ahí Mira Vamos por aquí El puto hipo, nano Voy a tener que mear Porque me estoy meando Aquí no hay más nada ¿No? Vale, vamos por arriba Lo de las espadas malditas Tienen conciencia Y las espadas Benditas Pues les pones El estado de bendición A la peña Es distinto ¿Sabes? Vámonos Lo purifica Se puede decir El estado de purificarlo No me puedo regenerar La estamina Pero esto vale la pena Quitarlo con un ataque Aquí no hay nada Sí, claro ¿No? Va, viendo Juego con el chungo Es que esto se me hace Super fácil Ahora vamos Por el puente Donde hemos visto antes Ahora también Se puede venir Por aquí Este Este es chungo ¿Vale? Porque aquí Hay mundo No ves nada Vale No ves nada Vale Esto va a pasar Sin tocar los huevos A nadie Pero ese no es nuestro estilo ¿Quién me ha visto? Ah, vale Te ha quedado la serpiente Digo, no me jodas Vamos a por todos Vamos a por todos ¿No? Voy a también tener El sensor de enemigos ¿Lo ves? ¡Loco, se lo he hecho! Me mata Me mata Me mata Me mata Joder, media partida Para que me mate Una puta retrasada De mierda Que he hecho el counter Y todo, tío Es que eso es lo malo Loco He hecho el counter Y todo Vamos a tener que ir Sin cagar nada Ya que estoy aquí Entro Purifico todo ¿Sabes? ¿Sabes? Esto o No, es que esto También está muy bien Es que esto Me va a tocar hacerlo Habilidad Creo que ya no Magia en un futuro A ver A ver El espíritu A ver Me estoy mirando Como una bestia Ahora me voy a mirar Es que tiene aquí No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Es que Y ese tiene 17 Que cabrón Loco Pero esto es puto salvaje Y salvaje me da puto asco Autoreparación de tumba Imbuir pureza En ataque fuerte Que eso Si tomar un arma de pureza Sería la hostia Y luego Se son reanrita Es que No me sirve para nada Igual que el mío Tiene también una segunda Que es daño de destrazas Que no puedo Porque es magia Y habilidad ¿No? Y ese es de fuerza Tío Es el shirohami Es de fuerza Fuerza y habilidad Pero es que también tiene 15 Es que no me interesa Vale Mierda No he abierto Esa salida Tío Soy imbécil Vamos a ir ahora Un poquito más rápido Vale ¿Has visto como salen las Las ondas? No me lo puedo creer Tanto lluvia Acabando para derribar el puente Bueno Hay una forma de utilizar Hay una forma de arreglarlo Vale Pero Es lo que yo quería hacer Se te baja muy rápido la barra Pero te quita ese problema Pero te quita ese problema Tío Vale Hay que ir súper Súper despacito También Su puta madre ahí Antes he venido por aquí ¿No? Esto es que ya lo hemos hecho Vámonos por aquí ahora Por aquí es donde Antes Me cago en la hostia Total A ver Tampoco te creas Que tenemos que hacer tanto O sea Que pasa Que pasa A ver que te ponga bien Vamos a darte algo ¿Un arco de mierda? ¿O quieres una coraza guapa? ¿No? Hostia, está mejor A lo mejor Hostia, el arco es bueno Es la hecha para ti En la hecha la probé Y es más mala que mala ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? Unas tonfas, loco Que te he tomado por culo Esto es No sé lo que te evitan ¿No? Pero Hombre, ya, coño Aquí arriba hay un premio Que no se puede llegar por aquí Se llega desde arriba Que lo podríamos haber cogido antes Claro, es que Vamos a pillarlo, ¿no? Es que ya que tenemos Lo de los censores De los tesoros Vale Este ya lo hemos hecho Hemos pillado todo por ahí Entonces ahora sí Vamos a seguir por aquí Exactamente por aquí Y estamos en este bosque Ya, lo primero Es tapado a la 10 Toma por culo Mentu Loco, otra vez igual Tío Tío Joder Con la puta serpiente Tío Otra vez igual Es que ha sido igual Ya, ya no tengo el Joder, tío Puta serpiente Pues no es mal que está aquí ¿Sabes? Ahora tenemos que llevar Cuidado con la abuela La hago así Le hago el cierre A la abuela Me tomo uno de vida Porque me van a tocar La abuela No, pero ¿qué haces? Ah, y en vez de curarse Se puede hacer el Monger Trotsker Me flipo Yo me juego Me respiro un poco Porque me voy a dar Todo el tabardillo aquí hoy A ver ¿Qué me ha visto? Me ha visto un tonto A la polla de esos ¿No? Me cago en su puta madre Ven, ven, ven Va, ven Es que hay que parárselo, tío Aquí Gano mucho tiempo Para matarla, loco Bueno, no es mucho tiempo Para matarla Entonces hay que hacérselo Hay un puto mono Colgado en un árbol Bueno, ya sé quién es Ese se me ha quitado ahí Si hubiese sabido Que iba a morir Al menos me hubiese enfrentado Al señor Igual Igual hasta la mar Ahora Hasta la mar Que no rebusques No, no Vale, hay que llevar cuidado ahora Porque hay una serpiente aquí ¿No? ¿Se me hace algo? Vale, aquí hay un beso Que lo podía coger Pero es que si lo cojo Vale, a ver Antes que nada Esto de aquí Son muertos me cago Vale 1200 Vale Claro, eso es lo que hay que hacerle Vale Aquí hay otra Créeme Es que si te coge Con toda la vida No te mata Pero Hace que si recuperas Algo de De Destamina Coño Loca ¿Hola? Ah Yo juraría que era una persona Pero no, era un monstruo Hablando de la serpiente ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estábamos antes? ¿Dónde estábamos antes? Aquí hay algo, ¿no? Mico Un padre ¿Cómo vas? Vale Tira para allá Tira para casa hermano Están esperando Vale Vale Ahora Por aquí ¿Dónde hemos venido antes? Vale Vamos a salvar aquí Me pillo Me gasto Las maretas Es destreza Tío Por si destreza Ya, pero es que yo voy a fuerza O sea, la destreza A ver Esto va El de cambiante Necesitaba yo ¿Cuál era? El que estaba subiendo Este, ¿no? Reduce Vale Reduce la... Perfecto Y los puños Vale Está guapo Pero claro Para hacer eso No me hace falta Este también Vale Vamos a ponerlo así Y de estos No puedo ponerme La existencia al veneno No me preguntéis por qué Aquí había Una Una águila Me cago en su puta madre Esta, esta Había, no Esta Madre mía Te mueras, papo Madre mía Que potra Para que veas Los tochas que son Me ha visto Ahora me tiré cuchillos Señora Ni siquiera bolsa Señora Aquí entramos a las cavernas interiores Que también tenemos que ir por ahí dentro Menuda hostia No me ha dado ¿No? Claro Le tira la bola Y he aplastado a la gente A ver qué gesto me hace El suplico Qué gestito me hace Pensando, ¿no? Pues confuso Me cago en su puta madre Ese baile todavía No, no, no Todos los bailes Creo que los tengo todos Vale, hemos venido por aquí Aquí había un puto paraguas LOL Algo peor que un paraguas Está bien Está bien Está bien Está bien Es que hermano Diez minutos Para que me haga el ataque Tío He venido por aquí ¿No? Sí Otra Hombre ya Hombre ya Pues el paraguas entonces Es tan difícil ¿Qué pasa, pequeño? Si el paraguas es tan difícil Entonces Lo siento No debí de haber retirado No debí de haber retirado esta escalera Pues se ha dejado atrapados Ay, qué rato de ser humano, ¿no? ¿Qué rato de ser human, no? Va por culo, crack No tengo que aguantar yo tonterías Joder, que no se puede Bueno, luego lo haremos Bueno, luego lo haremos Toma por culo el mono Hombre Que ya hemos estado antes Hemos abierto otro camino Y ahora a ver si podemos ir por aquí Y pillar eso ¿Vale? Vale ¿Vale? Que si quiere bolsa Que con lo de la nieve Cuando la veáis En ataque Mete tres ataques ultra hiper rápidos Me da cosas moraditas Una tuniquita ¿Vale? Para ponérmela así Sin nada encima No quiero meterme por aquí Porque para qué Es que lo sabía yo Uf, ¿qué hice? Madre mía El orto más apretado que nadie Claro, había visto un pelo Pero quería que estaba en el otro lado Quería que estaba aquí el pelo Otra vela, me gusta Quería que estaba aquí el pelo De la víbora Es que si entro bien Un uniojo Un imbécil de estos Loco Que susto Va, ven Estoy aquí Vaya Hermano Menuda hostia ¿No? Largo de aquí Esto es lo que yo considero mi hogar Loco Menuda patada Voladora Me ha dado en la cara Madre mía Me la ha quitado de unas ganas Madre mía Me ha dado una hostia Que todavía estoy flipando No se puede ser más inútil No se puede ser más inútil Ahora ni siquiera Poder implorar Ayuda a los dioses Hermano No se puede ser más inútil Luego Tira para los Pokémon Yo no sé Yo no sé En qué está pensando El jefe Se me regeneran todos Tío Pero es que tengo Suelo en un nivelito Tío No, hombre No te salgas Que ya mira una cosa No te salgas, coño Todavía no tengo eso Tengo 25 de fuerza No Es resistencia, coño No es fuerza, ¿no? Es resistencia Voy a atornudar Ya está A ver Ya está Madre mía A ver Fuerza en la espadita Tío Joder No, cuando me salgan Los 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 bichos ninja Ya sí que los podría llevar Que son los que son Ultra ligeros Los Familiares ninja Pero por ahora ¿Pero aquí es donde he venido yo? No Creo que no Me acordaría de esto, tío ¿Loco? Hay un muro En la vida lo he visto Loco Vale Se ha enfadado el muro Me voy El muro es que Hermano LOL LOL Me he echado Hostia Me he echado al muro Hermano Loco Loco Los dos sí que no 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 Uno a un Me lo tomo en su cara En vez de lanzarle Hermano Me acaba de poner Turbio Turbio Hermano Tú no Es que yo con los muros Tío No No somos No somos buenos amigos Yo y los muros No nos llevamos bien No me voy a poner No me voy a ponerlo en su cara No me voy a ponerlo en su cara 2 y la guasí y le meto aquí si con la hora chile tengo más o menos medio calado a ver yo por aquí antes antes hay un paraguas luego en otros hay un paraguas y el paraguas es que es muy necesario si vas a parálisis el paraguas es lo que más necesitas porque te mete para él te da mucha parálisis y va a ser una especie de de yokai malo bueno que es gigante me han matado me han lanzado la bola ya no joder el de la bolita está ahí me cago hostia pobre gato me lo ha chafado lo reviento el alpavoso ahora cuando lo vea le quito la vida el alpavoso no me tiene piedra manolo coño joder que son dos mequetrepes tío pero como se juntan el gato se pide madre mía menuda cagada hermano ahora leo que son dos mecanismos que son dos mecanismos lo que son los mecanismos mecanismos no mec?? Gracias. Madre mía, acojonado es poco. Pero vamos, con el orto pequeñito, eh. ¿Qué no hemos estado antes, no? Vale, ahora ya me tengo que ir al final, si no me equivoco ya. Nada más, por culo, crack. Aquí ya los que aguante, eh, ¿no? Lo que pasa es que ahora yo ya muy bien no sé dónde está la salida. Eso es el bosque, no me interesa. No me interesa el bosque, no. Esta es la parte de arriba de la caseta. Tiene que estar por aquí, también te lo digo, ¿eh? Tiene que estar por aquí, porque si no no hay otro sitio. Tiene que estar por ahí abajo. Es un sitio también donde no he ido. Está el malo en los cabezones, pero no me da igual. Yo salgo por aquí. No he cogido eso. Aquí está eso de matar, ¿vale? Hemos venido por este camino, entonces a lo mejor es otro camino de los carácteres. Claro, es que a lo mejor es este camino. ¿Sabes? Es este camino. Ahora es todo lo de los rayos. Es que ahora caen rayos. ¿Vale? Por el, por el, por el, por el amigo de este, por el espíritu. Cuando oyes un. Lo mato capaico. ¿Qué pasa? El rayo nos persigue. Si te pones cerca del árbol, cae en el árbol. Porque es un rayo. LOL. Madre mía, el rayo, chicos. Lo debemos acabar con Yoshimoto. Lo contrario. ¿Qué será del señor Nobunaga? Lo pintan como hermano, que tiene que dar su vida. Porque si no el otro pobre, ¿qué va a hacer? ¿Sabes? La figura de Yanano. Te pones, te pones relámpago el cabrón, eh. Te pones, les decía, voy más lento, eh. Es lo que yo quiero poner. Ahora que tal. ¡Mana, no! Primero es probarlo, ¿no? Sin ayuda. Y no huele a él, pero no se tiene ayuda. Mishare Hirate. Ahora aquí nosotros vamos a hacer así, ¿no? Porque es que esto yo lo entiendo a la peña. Yo lo entiendo, ¿vale? Soy de nivel 1. Mira, me cago en tu puta madre. A ver, a ver. No me da un tabardillo. Qué cabrón. Diosito. Eso es lo que invoca el rayo. Eso. No él. Maldita. Ostras, ahora cómo te puedo explicar lo curioso. ¿Verdad? Gracias. Es que si vienes con una lanza aprendes ataques de él y todo. Nunca me acuerdo de hacer esto. Y lo puedo utilizar, ¿sabes? Benito Sombrero ante vuestra estrategia. Muy brillante para un tonto, ahora es el momento de morir. ¡Ah, es verdad! Lo bueno de eso es que le ayudamos porque él no quiere matar. Hermanos, somos de la puta hostia. Es lo bueno de los papos azules que pillas que tienen ese nombre. Es que es porque tienen ahí movidas. Vamos a ver, ¿podemos hablar con él? Yo creía que lo mataba, que era más... No, no me acuerdo. ¿O hay una intro? No me acuerdo. Es que es eso, exacto. Digo, yo quería que me bajó en él. Te dice, chúpame un pie. Luego, así acaban las cosas. Luego, así. Claro, si es que en verdad ninguno de ellos es malo. Que pasa que alguno tiene un... una movida en su cabeza. Por eso todos tienen espíritu. Si fueran malos, no los tendrían. Matar mi propio hermano. Bueno, a lo mejor este sí que es un poco malo, ¿vale? Las partidas tiendas que gobierno pronto serán nadadas por otros, ¿no? por algún otro. Joder, qué melancólico, tío, hermano. Te dirige a sus hombres a un nuevo mundo. Qué guapo. Este es el bicho que yo necesito llevar. Este y el oso. Flipa el pavo. El otro. El que no se le ha nunca acabado. ¿Por qué la llevo a un tío con visión, hermano? No, como tú. Un rocugueto. Ahora veremos si me lo puedo poner. Castillo de Kiyosu. Provincia de... de Wachinabo. No lo he leído, tío. Esta es la hermana del otro y esta se enamora de ella. ¿Qué? ¿Qué? Provincia de Kiyosu. ¿Qué? ¿Cuánto? 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 Gracias. Es que toda la peña importante en aquella época tenía espíritu. Eso es lo que molaba. ¡El otro! Tengo en la pared, pero... Mira la pared, me transformo en pared y hago a la mano. ¡Pero ese ataque no lo quiero para nada! Además han salido movidas ahora. Otro aquí. Un error de cálculo. Vale, el idiota este, que tenemos que ir a comer una cosa. Esto. ¡Hostia! Y me instigo que este, este está guapo. Lo que pasa es que este boss final, esto es una enfermedad. Este boss final, este boss... Es un yokai que se mueve a la velocidad del relámpago. Una locura. ¿Tenemos dojos? No sé por qué me ha salido esto. Ah, me ha salido el feral y el fantasma, ¿no? La teniente ponerme nada. Mierda, es que fantasma, tío. Joder. Es que fantasma. Dureza. Mejorar fuerza. Pero ninguna de las demás cosas se coge con fuerza. No tiene sentido. Esto de fuerza tiene mis cojones. No, no. Mejor bien. No para mí. Vale. Mejor. Porque yo no quiero ningún fantasma. O sea, lo siento. Es que no quiero fantasmas. Porque el fantasma hay que esperar a que te pegue para hacer el counter. No pegarle. Por lo que es una mierda. A ver qué tenemos por aquí. 308. No. No. 149. Sí. Nivel 30. Vale. Ya le da los puños. 304. 304. Los que llevo. No hay mejores puños, ¿no? Arco largo creo que sí que tengo mejor. Del chico de oro. Daño físico con enemigos electrificados. Esto es para electrificarlos, tío. Daño de arco, daño de radio. Esto es para electrificarlo. Mosquete. Mosquete. Me estás mosqueteando. Nada, mía. Me falta habilidad nueve. Me falta habilidad nueve. Vamos a ponerse la. Pero es que es del 2. Si yo del 2 no quiero nada. Ánsia de ascensión. Que este es el set de Tochi Hero. Pero ya que no quiero esto, tío. Servicio a los dioses. No creo para nada. El chico de oro es pesado. No. Claro, es que es pesado. Pues nada. Ese no me lo puedo poner. Me lo pondré cuando sea un... Ah, mira. Sí, es el set de ascensión. Mejor que el que llevo yo. Cuando sea una dadiva. Si no, no me lo puedo poner. Yo vuelo mejor de las, de las, de los, de los pantalones. Si son de anhelitas que me dio igual. Hasta luego. Da igual, esto ya está bien todo. Ahora. Yo lo pitaría todo, tío. En el... En el herrero. Desmontar. Toma por culo todo, loco. Es que no me hace falta para nada, tío. Es que cambiaría el estilo de la espada, que es una mierda. ¿Qué me hacía falta? Resistencia, ¿no? ¿Hemos quedado? Joder, me he cargado el set. Joder, me he cargado el set que no me tenía que cargar. No, era habilidad. Es habilidad. Habilidad 9. Vale, a ver. Este es un suicidio. ¡A ver, a 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 ver. ¿Vale? Es una movida. 43, 40, 41, 39, este es el primero. Los filhos de Imagawara. Imagawa, no Imagawara, Saralara, no. Nada, esto es porque en el bosque ese todavía hay uno que se ha de pasar por un crack y hay que domarlo, ¿vale? Loool. Si hay peña que pago. Vale, lo que sé que me voy a poner yo es esto, ¿no? Claro, y esto. La magia. El de puto pereza. Tenemos que tirar más magias, ¿eh? O sea, hay que hacerlo. No. Y esto es como mirar hasta aquí arriba. No. 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 Te follan, pavo. Eso es como desesperado a lo que yo he hecho. Es en la abuela. Gracias. Y ya está. Eso es lo que tiene. Ser un puto retrasado de las cosas como gilipollas. Eso es lo que tiene. En vez de ir un poco más tranquilo, eso parejo gilipollas. Y más con un arma más lenta que una polla, loco. A ver. Tú, a tomar por culo. Tú. Tomar por culo. Tomar. 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 ¡Loco! Hace... Y ya está, tío. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. mía totalmente, dais lo que hay ah, no tengo ni flechas ni pollas, me encanta joder, no hay nada, tío vale 78 de arroz divino, vale, Bazar Kodama dame todas las putas flechas que tengas, todas las balas que tengas, todo esto dame y esto me va por culo tú 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 ¿dónde vas, crack? ¡loco! increíble, me ha roto la guardia y ha hecho hermano ¡loco! ¡sí va, hombre, tío! es que esto es lo más fuerte que he visto nunca ¡sí, encima ahora lo lo hace lebra el maricón! ¡hombre! ¡ay, tío! cuando es que cuando se te pone algo cuando algo te... vamos tomar por culo uno tomar por culo dos tomar por culo tres ay, me quedo sin balas ahora ahora que te tranquilices, pavo esta es la puta guardia que me lleva, loco despierta el nado ¡toma por culo, hombre! ah, que te calles, tío es que esto era como un mini jefe, ¿no? ¡ah, amigo! si es un mini jefe yo entiendo todo estaba escondido esperando que nadie le viera o soy yo hay otro ninja míralo la misma táctica que yo a los guarros me gusta me gusta tu estilo ¡qué cerdos! 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 ¿dónde está mi espíritu? ¿dónde está mi espíritu? ¡qué cerdos! 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 vale durante años hermano eso te pasa por tonto no te voy ni a leer de lo cabreado que estoy una mierda de pantalla que son 3 monstruos tío, se me está resistiendo como si fueran 100 monstruos si me meto en la cara me da igual ¿qué pasa ahora? ¿dónde están vuestros vuestras movidas de ser más valientes? ¿dónde están? ¿dónde están? amigos míos ¿dónde están? loco que me iba a tirar por el agujero bueno, no había nada, ¿no? esto de meterse por aquí es como si madre mía, ¿no? lo que me estaba esperando no había nada es que esto es bueno, tío esto me cae bien ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde está? ¿no? ¿dónde están? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? que poco ha servido para nada ha servido para nada y nada y menos esa es una ulti desatela de él, un ataque de los suyos si tu lazo la prendes si quieres la prendes de ese ataque tienes que venir aquí y luchar contra él gracias Pavo al fin mi mente está realmente lucida ¿cómo? de verdad más dificultosa que otra cosa loco, que hago un día de partida, te lo juro ¿esto qué es? aquí se podía subir, digo, hay algo secreto ahí la peor partida de todas, tío la peor, con diferencia vale, que sí, que hay gente muy bonita ay, que tontos que sois ¿me puedo poner algo mejor o que me han dado esto? no vale para nada la odachi de rai, no vale para nada vale, perfecto, estoy bien I'm ok I'm ok a tocaría esta, la última voluntad de Hidetatsu vale, tenemos que ir a por su lanza, nano no me lo podía haber dicho cuando estaba allí, loco a partir del 3 las cosas se complican pero el acto 1 y el 2 es bastante sencillo ¿qué hacías, loco? estaba tocando la pinga, guau venga, crack me lo hago vale, a ver la partida larga de este acto es muy larga y puede ser muy complicada vale lo que pasa es que yo me la he hecho 20 veces normal que te mate con eso, tío es que si no te mata así, hermano que venga Jesúsito y lo vea hola, moquitos es que hay que matarlos ahí hay que darle ahí el toque si no, no hacen nada ¿dónde vas, crack? es que si no absorbo mucho daño menos más que no tardan mucho porque es que hay veces que se hacen demor se demoran más, tío, en atacarte para que los mates tomada por culo al igual que las mariposas se quedan tapadas en mi red no, mejor escapar eso es la espada está atorrayada, nano ¿has visto cómo va el ataque ese? vuelto a mercado el tontí con la flecha el tontí con la flecha tontí con la tontí con la flecha que me desee de memoria pavo ataque es que con la odachi y no se ni que había uno ahí te lo juro por mi puta vida ¿dónde estoy? ¡loco! es que ya creas una piedra ¡loco! por imbécilo por vacilarme siendo una piedra ¿a qué se le ocurre estar ahí escondido como piedra? me da un susto que flipas ¡no! Gracias por ver el video. Joder, que encima con el silencio que hay, ¿sabes? Menos mal. ¡Me cago en mi vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Menos mal! ¡Me mato! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Me cago en la leche! Pero como tenemos todos los secretos ya, vamos a ir rápido, ¿no? Bueno, va a ir educated. ¡Me cago en la leche! Y ya está. ¿Dónde está Antonio Flechas? Tu puta casa, Antonio. ¿Qué me ha llevado, coño? Me lo juro, ¿eh? Me he cagado, 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 ¿eh? Y yo me diría, ¿será necesario hacerle todo el combo? Yo te diré, sí. No. Gracias. ¡Uf, loco! ¡Qué descanso! Se quedó su prima, nano. Que descanso, se quedó su prima. La señora fuerza. Me tengo que quitar la... Algo me tengo que quitar. ¡Judín! Así que Yotsitatsu ha sucumido al poder de las piedras espirituales, como puede ser. ¡Nani! Le disparo ahí, pues había una trampa. Se quedó arriba. ¡Nan! ¡Nan! ¡Suscríbete al canal! 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 que el paraguas loco te paraliza de tres formas distintas es un cabrón el paraguas que me he dejado aquí hostia loco por aquí no he subido por aquí yo, no, 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 si, he subido por aquí yo ¿Dónde estás? no llevo nada, tío, para tirarle espérate perfecto, ahora me entro aquí y me curo y me pido porque ese no me lo puedo cargar es lo malo que no tenga nada ni una mala flecha ese ataque es mucho más rápido que el otro es el que te transforma muchísimo más rápido otro paraguas joder con los paraguas ahora viene su primo quería hacer otra cosa pero bueno, es lo que hay me ha salido bien no es de agua, es de veneno y me ha salido bien y me ha salido bien y me ha salido bien ¿dónde vas? otro punto más con la odachi madre mía cuando pueda ponerme cosas en la odachi vais a flipar total para utilizar siempre las nieves punzantes porque al final es que eso es la polla nada y me ha salido bien y me ha salido bien no te hago pero yo lo llevo bien y me ha salido bien y te déj� hermano, te acabo de pegar una hostia que te has quedado loca a tu casa a pensar, loco a tu casa, a tu casa hombre ya joder, otro paraguas de mierda digo, ya me he dejado paralizado me lo podría haber querido parecía una pared esa cuando oyes eso, cae una pared cerca vale, vale, vale algo me da que es por aquí no sé, algo me da no me da un intusosión cráneo encefálico porque mira porque hermano hermano lo que más me toca la moral es que es una secundaria de mierda vamos a irnos rápido por aquí va para que me lo lleve en memoria que no tengo ningún creo que sí, ¿no? no, tengo que ponerme los tíos porque los tengo que hacer, los tengo que usar sabes voy a haber hecho luego ah mira lo está cogidito ahí hecho polvo ya toma por culo crack ah que no tira la bola ahora madre mía me he cagado hostia el cable me pilla un rollo que flipas en el cable ves lo que importa es el punto ese de la magia que me estoy haciendo hace muchos años hermano a tirarme piedra los dos aquí por si fuera el tonto el pueblo yo a ver es que lo de otro ya me lo he cogido antes me ha matado aquí eso va a ser pequeñito vamos a darte algo que no quede yo para nada pues esto un arquete cuando van dos muy a saco es que nunca sabes por donde te van a salir es que ¡Gracias! 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 Ya me ha visto la otra, tío La guayra esa Flipas, es que tienes que hacer eso al final, tío Te estoy diciendo cosas bonitas en otro idioma No estará aquí el paraguas ese, ¿no? Me cago en 10, se ha acabado esta partida Es que hay tres, primero pierde la compostura y luego pierde esto Este tipo nunca para ¿Cómo ni voy a apoyarle? Esta espada ya mola más que la otra, tío Más bonita de ver Pero si ya está, ya me lo he pasado Esa hay contra del peine Lo que pasa es que puede estar en dos o tres sitios a la vez A la vez no Que tiene dos o tres espahongas Porque así Anda, sois vos, si es mi abonico, no hay duda Veo que lo habéis hecho ni siquiera una reunión Me ha acabado de las cuentas Muchas gracias, me ha sido una ayuda Esto me lo he quitado con la textura de Oda Tal vez no lo parezca, pero Y bastante bien los números Y todos los que ocurren en antiguos Después de todo, feliz Y mi familia, tengo que estar en puerto Y como está, jajajaja Tengo que decirme a ver si es una movida, hermano La guaira Tengo el cieno tóxico Que para el veneno es el nabo de bueno ¿Qué ponía? Ahí es donde tengo que ir Aquí es donde tengo que ir Vamos, vamos, uno más y me hago el bueno Y ese lo utilizo hasta la próxima mañana Una lorcadura, hermano Me toca la peor La partida de esta es una locura de larga Es que esto es una locura de largo A ver, me la sé de puta memoria la partida Me la sé de puta memoria Soy nivel 40 Aquí no caga, revanta Nivel 40 Y esto es por nivel 43 Pero aquí no hay nada más para hacer Los 7 cada más Perdón El señor Noburoba está deseando extender su influencia A la zona del norte de Mino De Mino Nabo Un lugar estratégico donde Dozanga Pues es una fortaleza del castillo Que protegemos el extremadamente edificio De la zona que existe Ni ataque significativo Pero ese hay que no se va a quedar sentado Y observar cómo construimos un castillo Juntos ustedes y tomar medidas No se preocupe Yo creo que acabo de tener una idea Yo me creo de todo Haida Haida Xunomata Un lugar donde abundantes ríos cruzan entre bosques y valles Es un punto estratégico importante Basado en la fuente de Maguara Zara Y la provincia de Minabo Que ya le hago tiempo en disputa Todos son palabras turbias Durante la guerra de los estados El poderoso Kawasaramarari Se arrebató Al Endaimio Y en menos que los convenzamos Para que se devuelvan sin más Parece que es imposible Lo verá quitar Ahora hacemos un amigo aquí Llena Hora Lleva Y en menos que los convenzamos Que se devuelvan sin más No hay que pedir Al Endaimio Debió Lleva Y en menos que los convenzamos Debió Que se devuelvan sin más Hostia, es que menudo... Menudo jabalí lleva, ¿eh? De espíritu, ¿eh? ¡Ese es mico! ¡Ese es mico, el espíritu! ¿Vos debes ser Cororo? Cororo, Coroku, Cororo, ¿sabes? Me salqué, ¿eh? El que hizo un momo en la vida real, ¿vale? Lo que pasa es que no lo queríamos decir Hermano, podría haber sido el que hizo un momo y no me ha pasado nada, ¿verdad? Bueno, ya que te pudieras poner a pescar lo que sería la puta risa Ya hay un muerto aquí, enano Tanto si me quedo con las fuerzas de vino como si de ser con el amigo no eres la comida de esta guerra Una puta mierda de la guerra, el loco Entonces, ¿qué malo? Con ello, todavía que tenemos una vocación y voy a cerrar de ojos Bueno, en plan, pero parece más complicadas Igual que eso, matarse se nos adelantan Vamos, Jairia, por ese fuerte Vamos, Jairia, por ese fuerte ¡Por culo, chico, no me dan nada! ¡No me dan de los buenos días! No, no me dicen nada para auto para que tengas fuerza te doy un abrazo, mi amigo Nada, tío, qué triste ¡No podemos cruzar! ¡Este es el fin! Y tú dices, ¿por qué no escala? Porque suelen llevar una armadura de 20 o 30 kilos y escalar está como un poco olvidado, ¿no? Me cago en la madre que parió a penete Vale, menos falta Ah, no La llevaste, eh, burlancaste Cuando tienes una pala tan grande te crees con derecho a que puedes ir para adelante como siempre o mañana y te van a matar Aquí antes solía ver a alguien, ¿vale? Ahora ya no hay Silencio, por favor no queremos que los encuentren Os he encontrado, hija mía Os he encontrado Nada, que te la llevaste puesta Venga, hermano ¡No te caigas! ¡Qué susto me ha dado! ¡Mira, un brazo! Vamos a morir Para ellos en ese estado Es fuerte y es prácticamente Suyo ¡Él! Te lo digo dos veces, hermano No me amares, tío Yo te lo tengo que domar otra vez Aquí donde estábamos Me gusta, me gusta la vuelta Ha quedado más Ginecológicamente hablando Imbécil Ahí hay movidas, eh Joder, menudo puñetazo me he tirado en la cara Veis aquí Ginecosuke Vale ¡Qué divertido! Si te veo ¡Spoina! Veis, ya los entiendes a los a los gatitos Ya no le hace ni puta gracia ¡Qué loco! ¡Gátalo! ¡Muy bueno, puto gato! Eres el crack Otra guaira, hermano ¡Se calla esa! El gato la ha matado Pavo ¡Qué puto crack! Llevadme donde pueda comer A cualquier sitio Ah, vale Era que ya entiendo a los demonios ¡Qué bonito! ¿Te puedes creer que nunca había utilizado yo este Este atacó Yo siempre puedo ir donde está el Donde está el pájaro, loco Que al final te lo tienes que conseguir matar Te lo tienes que matar al puto pájaro Para no tener problemas con él, ¿sabes? Mirad, te vienes aquí Haces así y ya puedes pasar por aquí Mira el gato como se frota Mola un montón, tío ¡Ay, qué cansancio! ¡Hasta la próxima! Mola un montón, loco el puto gato Mola mucho Y ahí está, pues mi contacto Mola un montón, loco Mola un montón Mola un montón Mola un montón No sé para qué voy a matarlo Es que no lo sé Es que yo ya no lo sé ¿Está bien? Te den por el orto, crack Te meto a esta también ¿Te vas a levantar haciendo un ataque o algo o qué? ¿Te crees que soy nuevo? ¿Dónde estás? Me pica su baquete, loco Mola un montón Mola un montón Mola un montón Mola un montón Mira elきato Mola un montón De lá Mola un montón vamos mal me lo he aplicado encima matas a la abuela como tiene que ser porque están muy locas ahora mismo ya puedes pasar pero también te puedes tirar por aquí que mala hora me cago en la puta no, si menuda destrucción sociogenitaria que está ocurriendo aquí bueno que osco es que me saca de quicio tío muchísimo muchísimo va último intento va mira mira como se mueve ahora cada vez que le pego le pongo retrasado retrasado es mental buah y encima no me puedo transformar voy a ver que potra loco loco Me he cagado, ¿eh? Le daba todo menos a lo que le tenía que dar, ¿eh? Cuchillo de la mamba, hermano Ya tengo los cuchillos de la mamá Estoy contigo de máscara de mujer, me gusta ¿Dónde está el puto moco ese de mierda que me ha caído antes? ¿Dónde está el puto moco ese de mierda que me ha caído antes? Al moco ese lo voy a matar, teo Por moco, no, no No podéis insultar a un ser Un ser Un desenmovido, te lo podéis Y más cuando es tan tonto que cae en esa trampa, teo Manga por hombro Churro, me di manga, manga entero Churro, me di manga, manga entero, hermano Ahora tengo que caer por aquí Eh, ¿qué pasa, pavo? Es un buen colega, hermano Ahora viene, ahora viene No se muere ni nada Dejadlo tranquilo, ahora viene Acaba con el tiempo y viene No pasa nada ¿Cómo no vienes o qué? Loco, está loco el mono Es que tengo una Kusarikama Y aquí la primera vez que la ves Y dices, la quiero Y en verdad una Kusarikama es buenísima O por lo menos lo era en el primero No sé cómo será en el segundo Para el primero en la locura Se la baja No sé cómo será en el segundo No sé cómo será en el segundo Repare ya, nano Ah, te habían, te habían, te habían dejado inconsciente Es que eres más tonto, chico Esto puede lanzarte como si te debieran dinero Tiene, vale Hermano, yo no tengo la culpa de nada Loco, soy un desgraciado No soy igual de triste retardar que tú, hermano Está arriba el bichito Niño ¿Me ayudas? Dale Dale Muy bien Chicos, estaba yo ahí sufriendo ¿Me ayudas? 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 Yoko Son buena gente hermano No vas por culo pavo Hay que abrir antes que nada Por si lo que pueda pasar Que eso de ahí es una guaira Y hay que matarlo ¿Vale? Si a mí no se hubiera muerto A mano de Nobunaga No sé Ah, un pequeñete Es que todavía no los entiendo No lo entiendo todavía, tío 340 ya, eh Mira, loco Siempre salen cosas mejores, ¿sabes? Pero es que hay que esperar un poquito Vamos a botar esto Hola, Guaira Hola, me mataste Menos mal que hemos abierto la puerta Menos mal que hemos abierto la puerta, loco Menos mal Y yo qué puta puerta he abierto, hermano Entonces, ¿para qué coño he abierto la puerta? Joder Yo creo que yo tenía todo solucionado No, 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 no Si, no, no Humillantemente lo mata Como tiene que ser Por humillante O sea, como tiene que ser morir Ah, si nos venimos por aquí, todos locos Es donde está la guaira y donde he muerto yo Hermano, dos no me la haces No tengo ¿Qué pasa? Ahora sí que tenía, loco No tenía nano, no tenía potencia Me he cagado vivo encima Pues he salido vivo de potra, ¿sabes? No he perdido todo de mi lado Ya estoy aquí Venga, abuela No había que volverse tan loco ¿No? ¿Quién ahora quién? ¿Quién? ¿Quién? Hermano No me seas cabrón, va Ah, que no, que no vas a subir No creo que iba a subir No creo que iba a subir él No lo debo No lo debo Esto Esto Ya tenemos otro pasadizo hecho Ya podemos pasar por donde estábamos Vale Y ahora hay que hacerse todo ese sitio No te creas Luego todo eso te da vida Pero por ahora no Ponte en cuenta que luego necesita vidas por todos lados Vale, pégate a fuego, crack Me gusta porque el martillo pone fuego en el suelo No lo debo ¿Qué pasa, crack? Ahora ya me tengo que tirar aquí, ¿no? Porque ya no hay más solución Me tengo que tirar por aquí Y vuelvo con este lo que hay ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa, crack? No sé, me encanta, crack No sé, tío, entonces Bueno, entonces el tema es que hay que venir por aquí Mierda, he traído a todo el mundo, ¿no? Mientras no traiga al águila Me cago en su puta madre Gracias por ver el video Vale, contra mi archienemigo Venga Es que son más chungos esos, tío Algunos perdieron sus casas, otros a sus seres queridos No me extraña que muchos perdieron la cabeza, ¿no crees? ¿Qué vas a creer? Pues sí que me lo creen, sí Guau, loco, es que ya llevo un montaje Ya llevo esto totalmente Que feliz, ¿cuántas amigas? No es más que me están matando, no te rías Abremos la puerta de esta trasera Ahora tenemos dos sitios para ir Uno que, por favor, puedo Voy a seguir andando Este Y este Creo que es por aquí, ¿no? Lo quiero para seguir descubriendo cosas Menuda hostia me ha pegado a mí Y a él La abuela, ¿sabes? Nos ha dejado gallináceos a los dos aquí La peña, ¿por qué está tan rayada, no? No Es que vais tan de valientes, hermano Que os coméis una toñina como una piedra No entres, no entres, Manolo, no entres Madre mía Por lo menos es una moira Y menos mal que aquí el counter Tiene que ir por cualquier lado No es por delante solo Si no, vamos Está guapo Sabéis que me gusta vuestro estilo Y por aquí Ahora no se puede pasar Y esta es la última plataforma Que tenemos que bajar ya Me da cuenta que el chaval se queda aquí Yo creía que caía ¿Ves? Había uno Yo creía que caía del árbol, tío Yo es que estaba ahí agazaprado Agazaprado Agazapalle No, no, tío Abraza prados Abraza valles Abraza valles El ortoprillito cuando le veo contra una de esas, ¿eh? Menos mal, que le echo la sucia, ¿sabes? Madre mía, otro ortoprille todavía a tope Una buena botana esa de mierda, me dan igual ¿Vale? Espérate Claro, es que la abuela me la estaba oliendo yo ya, ¿sabes? Las abuelas son muy... Me cago en la puta abuela Me mata, me tira el agua, me escupe en la cara y me vea en la boca Loco, algo más, tío Me ha destrozado, tío, en un segundo Ah, lo bueno es que tú vienes por aquí No, 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 no rayes Tienes que matarte unos cuantos Porque ya estás aquí Es que si te pones eso no recuperas esa mina nunca Pronto ya es por aquí por aquí no 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 Spiderman No, es que creo que lo estoy haciendo mal, tío Es por aquí Antes yo he venido por aquí Me he metido ahí a full He abierto esto Vale He aparecido aquí Es que yo antes venía por aquí, ya Hasta la casa Muy rayada, nano, muy rayada Bienvenido He dado toda la vuelta He hecho pipa Pipi, 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 pipi Ya he abierto esto de aquí Por aquí Y luego Me he metido por aquí Exacto Las aguas terremales El idiota número uno ahí El idiota número dos aquí Y luego Es que yo quiero venir por aquí Es que es aquí, tío Vale Me meto por aquí No me ve la abuela O sea, que me ha visto Me ha visto la serpiente O sea, que la serpiente La tenemos que matar aquí fuera Lo siento No la voy a matar ahí dentro Sabes cómo comprenderás Me puto encanta Buah Qué poca potra, nene Ahí tengo a mi colega Mi colega del Donkin Lo matas No mal, loco Madre mía, chaval Un cañón de mano, pavo Y ya tengo esto LOL Me he cagado la vida Y ahora Puedo venir aquí si quiero Porque mira lo que tengo aquí Ahora, ¿dónde está mi espíritu? Voy a dar mi espíritu ¿Dónde está? Voy a dar mi espíritu Va a ir por ahí tu prima la del pueblo También te lo digo, ¿vale? Cállese, señora Que si quiere bolsa, caballera Ah, vale Te vienes por aquí No Pero yo he hecho la cagada De venir por aquí Y la cagarrusa De cagarme yo Me refiero Joder, es que también viva la coja No tengo ningún tipo de vela Del invocador Ni algo así No Y la cagada Y la cagada Tu puta casa, crack He apretado hasta el pie izquierdo Para Suprimo el imbécil este Va, vente Va, suprí Parece nuevo, ahora no estoy aquí No lo puedo utilizar porque no tengo a mi pequeño conmigo Vale, a ver Ahora la vuela Uno a uno Joder Joder, que chungo Joder, que chungo Cállase, mujer Es que Es que necesito conseguir eso como sea Esto Como sea Luego ya lo que tú quieras Pero esto lo necesito como sea No sé lo que dice Y ahora venimos por aquí Que ya lo tengo abierto Vale, y aquí es donde está ya el El boss final Que yo solo no me lo puedo hacer Y no quiero tirarme aquí dos horas Lo siento No me apetece No me acordaba de esto, tío Que no me apetece tener dos horas Porque es el Es el Coño, este es un bicho así Alargado Que le ha dado mucho a la gente Por tenerlo como mascota ahora en casa No me acuerdo como se llama, tío Bueno, ahora conforme lo veréis diréis Hostia Es ese bicho Es que me da bastante Es que, espérate Vamos a meterle dos aquí, va Esto que pira ya, tío Es que no he almorzado ni nada A ver si entra alguien Mientras podría yo ir a mear Mientras Voy Meo Me vengo Y lo matamos Ah, falta ver Es que hay alguien Para ayudarme A ver Es que es el normal, tío Vamos a probar con este Va A veras como me va a reventar Si me revienta, pues Yo vengo a un tío y me ayude Tokichiro Que no va a hacer nada Ni me va ni a ayudar Ese es el problema Claro, es que se cree que es bueno Está mal Está enfadado Qué cabrón Ya puede hacer más daño No Tío 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 Y ya está. ¡Ah! El Gamaytachi, loco. Ese es el ataque final. Te lo juro, creo que se lo había hecho, te lo juro. El Gamaytachi, loco. Me ha visto cabrón. El Gamaytachi, loco. No hagas eso, loco. Hermano, Mr. Relaxation, muchas gracias, tío. El mío se pone a hacerle un... O sea, yo flipo, tío. O sea... Madre mía, qué mal lo he pasado. Madre mía, loco. Caliente y todo. Tengo, tengo fiebre y todo. Mira qué bonito que es, tío. Una comadreja, no, ¿verdad? Míralo. Es que esto es bueno. Cuando lo matas tres veces, lo entiendes. Bueno. Te lo juro. No. 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 O sea... No. No. Está guapo, tío, el bicho ese Le montaron un castillo en una noche Es la leyenda Pero no, no se lo montaría en una noche A ver, la leyenda es muy bonita, pero Qué maravilla, un castillo construido en una noche Eso es lo que demuestra que el poder tiene gente como Claro que tuve suerte, de otra forma No hubiéramos logrado su apoyo Con esta nueva base podemos lanzar un ataque contra el castillo de esta El marzalara, la fortaleza enemiga Vayamos a informar al señor Nobunaga y no os olvidéis De atribuirle todo el mérito Sería muy útil, creo que ponéis el favor Del señor Nobunaga y tampoco tenéis mucha mala atención De Katsui Y el resto, mataremos de apajar el tontero Ya tengo el Kamaitachi Y me han dado ya El cañón de mano Y tengo ya Los putos dojos La del guerrero La del ninja Y la del mago Con esto Yo ya tengo el ataque que quiero Tío Ahí se pone a cargar el puño Es que cada vez que lo pienso Será idiota el muñeco No pienso ni contestarle al muñeco Porque vamos Vale, pues no hay ninguna No hay ninguna odache así fuerte Vale, entonces Pero los puños sí que tengo puños mejores Que son estos 368 pavos Cañón ¿Ves? Aquí lo que se puede llevar ahora es Un arco Que no hay ningún arco bueno Pero puedes coger así Y decir, vale Pues me pongo un cañón de mano Y en el otro Me pongo un mosquete bueno Cuenta que este mosquete Tiene 28834 Y está sin llegar al final De la ascensión Vale, pero tiene uno menos Es que esto es mucho mejor Tío Sabe mal, pero Hermano Pero es que ya no es Ya no es Ya subimos a 9 kilitos Tío Nada, está bien Está bien Pues nada, peña Ahora ya podremos ponernos Espérate, vamos a poner esto En la forma yokai Pero es que hay algunos que es No lo quiero poner aún Este sí Porque es que este al fin y al cabo Que este al fin y al cabo Tenemos que desbloquear Y el de la magia Y ya tengo La de la pereza Entonces una vez tengas la pereza Ya vas suelto Porque tiras pereza a todo el mundo Loco Y la pereza es la hostia Porque lo ralentiza Que es que lo puedes Entonces puedes matar al camarita Y hubiéramos podido matarlo mucho más fácil ¿Sabes? Pues nada, peñita Lo dejamos por aquí Nos vemos mañana Mañana no El... Nos vemos el... El miércoles Pasado mañana Nos vemos Un besito a todos A ver si no puedes estar aquí Que buena gente Vamos Un besito a todos